Buenos días queridos hermanos Hoy domingo nos encontramos para renovar nuestra fe Como cada domingo Es importante renovar la comunión con Dios Nuestra confianza en el acompañamiento En la gracia que Jesús, que Dios tiene para con nosotros Y hoy es un domingo especial Porque estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo Y con esta celebración termina el año litúrgico Entonces el próximo domingo entraremos en la nueva etapa litúrgica Que es prácticamente la preparación hacia la Navidad Entonces desde el próximo domingo ya El Padre Miguel, Néstor van a comenzar a chuntunquear Tienen que entrenarse para la Navidad Si no van a llegar destemplados Junto a esta solemnidad de Cristo Rey Hoy también por la pandemia Estamos celebrando una jornada de oración especial Por los jóvenes, por la juventud Y acá en Sucre de manera especial rezamos por la pastoral juvenil Que están sus representantes Porque ellos son muchos, pero aquí están tres Ah, cuatro Ah, hay muchos más, está bien Pero son cantidad los jóvenes, ¿no? Y también la pastoral universitaria Ellos también son cantidad Aquí están solo los representantes Todo por la pandemia Pero rezamos por los jóvenes de manera especial De secundaria, de la etapa universitaria Para que en su mente y en su corazón Reine el Espíritu de Jesús Que reine esa personalidad de Jesús Que apuesta a una formación integral A una formación y a un crecimiento íntegro de la persona De manera especial del joven La juventud es la etapa en la que Uno está llamado a formar esa personalidad Que le acompañe a lo largo de su vida Entonces, en esta Eucaristía Les encomendamos Con cariño y afecto A todos los jóvenes Especialmente a la pastoral juvenil Y a la pastoral universitaria acá en Sucre Y yo creo que este texto que acabamos de escuchar En la parte final del Evangelio de Mateo El conocido como el juicio final Nos hará entender ¿Cuál es el camino, la orientación En qué tenemos que trabajar Como humanos, como cristianos Si somos pequeños, jóvenes, adultos Es lo mismo Cada uno desde su condición Pero la orientación es la misma Y en este juicio final O en esta evaluación final Jesús intenta Intentasenos comprender ¿Cuál es la esencia de nuestra vida? Jesús dice Cuando tuve hambre Ustedes me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Era forastero Me alojaron Estaba desnudo Y me vistieron Enfermo Y me visitaron Preso Y vinieron a verme Estas son las obras de misericordia Dice Los justos responden Pero cuando te vimos así Nunca te hemos visto Entonces Jesús les dice Cada vez que hicieron Con el más pequeño de mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces ahí está La esencia De la vida cristiana Y yo creo que no simplemente La esencia de la vida cristiana Sino de la vida humana El hombre como tal Sea varón o mujer Crece en humanidad Si toma este camino De la solidaridad De la compasión De la misericordia De la tolerancia De la comprensión Entonces crecemos como humanos Si no entramos En este camino De la misericordia Que nos muestra Jesús No crecemos como humanos Y el gran problema Actual De la humanidad Es eso Falta misericordia Falta tolerancia Respeto ¿Por qué reclamamos tanto Respeto a los derechos humanos? Porque no nos tratamos Como humanos No vamos a decir que Tal caso Tal hecho Es justo No nos toca decir Pero lo que si podemos reclamar Que en cualquier circunstancia Aparezcan Los signos De respeto A los derechos humanos Ese es el camino Ese es el camino de la misericordia El camino de la compasión Y nosotros tenemos que Renovar Este principio humano Y cristiano Porque nos hace falta Ustedes habrán escuchado Que ha pasado esta semana En cipe cipe A una autoridad ¿Quién la respeta? Nadie Ni propios Ni extraños ¿Cómo es posible? Esa es una violencia Irracional ¿Y cuál es el problema? No estamos llenos Ni de la misericordia Ni de la compasión Que nos enseña Jesús Montero Lo mismo Entonces Tenemos Y necesitamos Creo alimentarnos Del espíritu De la vida De Jesús Que en primer lugar Nos invita Nos motiva A respetarnos Entre nosotros Somos distintos Tan diferentes Esa es nuestra riqueza Pero estamos llamados A comprendernos A complementarnos Y yo creo que esto hay que trabajarlo Desde el seno familiar Que seamos capaces De ayudarnos De colaborarnos De animarnos De motivarnos Para que todos Vayamos adelante En el marco Del respeto Porque al final Jesús dice Esa es la vida De amor Y si por algo Tienen que Evaluarte Hoy Mañana Y siempre Es por la experiencia Del amor Pero de este amor Que es solidario De este amor Que es Respeto a la persona No simplemente Este amor Que a veces aparece Que es muy sentimental Muy pasajero Eso es parte De la vida Pero no es Lo fundamental Lo fundamental Del amor Es el respeto A la persona Trabajar Por el bien común Respeto A su dignidad Esto le vamos A pedir El día De hoy A Dios Que nos bendiga Con ese espíritu Y Jesucristo Es un rey Pero rey De la misericordia Rey De la compasión No es Este rey Que tiene Infinidad De privilegios Que tiene Un poder económico Un poder político No es Ese tipo De rey Recordemos Como entra A Jerusalén Entra Montado En un burro Para mostrarnos Que es Otro tipo De rey Y nosotros Tenemos que buscar Otro tipo De reinado Que reine Nuestra mente Y en nuestro corazón La compasión La misericordia Es tan sencillo Pero si fijamos Si nos Si apreciamos Nuestra vida Nuestra historia Es tan difícil Por eso Necesitamos De la gracia De Dios Que Él Nos renueve Nos anime Y nos impulse Cada día A extender Su misericordia En este mundo A extender Su compasión A través De nuestras vidas De nuestra historia De nuestra historia De nuestra historia De nuestra historia D Gracias.